¿La delantera? No. ¡El huevo! ¡Ah! ¡Ajo! ¡El huevo! ¡Temate eso, dale! ¡Temate! 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 ¡Eh! ¡Fue la luchacha! ¡Temate! ¡Ale, fue! ¡Ale, fue! ¡Fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! No sé cómo hace este palagraba todos los mejores momentos. Los mejores momentos de hacer palagraba. Es... ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! Sí, 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 sí. 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 Sí, sí.